Finca Eslava Finca Eslava Le esperamos en Finca Eslava Un cortijo de 4 estrellas Marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo Así como otros eventos de carácter social y familiar Finca Eslava Carretera de Córdoba, kilómetro 123 Teléfono 952-84-49-34 Pues con Juan Antonio Romero, gerente de Horticultor El Torcal Ahora pasando unos buenos tiempos y una buena etapa Porque parece que el tiempo ha acompañado en esa campaña del espárrago Porque vamos a comenzar por la campaña del espárrago ¿Cómo ha sido, cómo se ha desarrollado esa campaña del espárrago? ¿Y de qué número estamos hablando? ¿Qué producción? Bueno, el tiempo, si te digo verdad, no ha acompañado este año Para el tema del espárrago No ha acompañado porque venimos, como muchos cultivos más Venimos padeciendo una sequía ya larga Durante, desde hace mucho tiempo Aunque últimamente en los últimos 10 días, 12 o 14 haya nubido Pero ahí vamos a decir una sequía larga Y luego también ha venido una serie de inclemencias meteorológicas Durante todo el año que de manera negativa Ha afectado bastante al espárrago Hay que señalar que aparte de esas sequías Pues también los meses de enero y diciembre Tuvimos unas temperaturas muy altas No eran propias de la época No acordamos cómo fueron las navidades Que no parecían que eran navidades Y eso también afectó de forma negativa al espárrago Porque es un cultivo que tiene que tener una parada biológica Durante los meses de diciembre y enero Tiene que tener una parada biológica para que coja reserva Y después en los meses posteriores Abril, marzo, abril y mayo Pues salga con fuerza ese cultivo A pesar de ese mal tiempo Que yo pensaba que a lo mejor por este buen tiempo Que estamos teniendo ahora Hubiera sido posible el que se hubiera hecho una producción mejor Pero parece que me estás diciendo que no ¿De qué número estamos hablando? ¿Qué producción se ha alcanzado? A eso es lo que iba Al final pues lo que estaba hablando es que este año A nivel de la cooperativa Va a haber en torno a un 20% o un 25% menos de producción Y a nivel, digamos, a nivel de rendimiento por hectárea Que hay que distinguir bien lo que es la producción total de la cooperativa Y el rendimiento por hectárea A nivel de rendimiento por hectárea Estamos hablando de entre un 45% y un 50% menos ¿Qué ocurre? Que lo que es en el global total se ha notado menos Porque hay más superficies sembradas Por eso a nivel de cooperativa Pues no es tanta diferencia No es tanta la misma como ha ocurrido A nivel de rendimiento por hectárea Eso es el 45% o 50% de menos Que este año se está teniendo El cultivo este Pues esos son números bastante fuertes Ahora mismo cuantificaron ¿En torno a kilos se podría dar un número? Sí, en torno a kilos Con la superficie que había Teníamos que haber estado en torno a los 800.000 kilos Y vamos a estar sobre algo más de 500.000 kilos Ya te puedes imaginar A nivel de lo que es la cooperativa Pero por eso es comentarte Que hay también que señalar bien Claramente señalar Que a nivel del rendimiento por hectárea Estamos casi un 50% menos Que eso son cifras muy grandes Y por tanto el cultivo este año Pues no va a tener Ese comportamiento tan estable Que estamos teniendo Durante los últimos años Y por el tema del paracol Más o menos eso es lo que te quería comentar Y en cuanto a la campaña De la cebolla y de la patata Que también nos consta Que hay un número importante Y que también supongo Que habrá sufrido por el tiempo Algo un poquito La patata Sí es verdad que la patata Como aquí en diciembre En los meses A último de febrero y primero de marzo Sí es verdad que el tiempo le ha venido bien Es verdad que ha venido un tiempo adecuado Ha llovido poco Pero cuando ha llovido Ha sido de una forma muy oportuna Muy buena para el cultivo Y ahora mismo podemos decir Que se encuentra en un estado bastante bueno Las perspectivas para la campaña Tanto en producción Como en precios O a nivel comercial Parece que son buenas De momento a nuestra campaña de patatas Le falta unos 20 días o algo más De 20 días Entonces parece que va a ser buena Y a nivel de producción También parece que va a ser buena Lo que es la cebolla temprana Que es la que ya estamos trabajando Que ya hemos empezado a trabajar Pues ahí le ha pasado un poco A lo que es el espárrago Pero en otro sentido Como precisamente Por esa escasez de frío Que tuvimos en los meses De diciembre y de enero El cultivo pues tuvo un desarrollo Muy avanzado Y ese desarrollo está avanzado Ha provocado que ahora A última hora En algunas explotaciones Sobre todo en las más adelantas Pues tengamos hoy la presencia De algunos Aquí le llamamos machos Se ha subido un poco Aquí le llamamos machos Y eso pues ha mermado un poco La calidad del producto Y también por tanto Va a mermar también Lo que es Digamos la cotización del producto Va también a mermarlo En toda aquella que está afectada Por ese motivo En cuanto Si es verdad que El cultivo ahora mismo Se encuentra en un estado muy bueno En cuanto a salida De todo tipo de enfermedades De placas Y una calidad bastante buena No solamente Esa incidencia que hemos tenido También Debido a este tiempo Que tenemos un poco Anormal Que no es lo normal Y ahí es donde Si es verdad que Algunas protecciones O algunas parcelas Pues se va a ver afectada En cuanto a precios Por ese motivo Esa bajada de producción De la que hablaba antes Se ha visto también De alguna manera Mermado en el número De empleados Supongo En los puestos de trabajo Por supuesto Claro Si estamos diciendo Que hay un 50% menos A nivel de hectáreas Pues si estamos Siempre normalmente Hace falta unos 100 o 100 y pico jornales Al año Para recoger una hectárea De espárrago Este año Con 40 o 50 jornales Pues ha habido suficiente Y lo mismo Pues podemos decir Aquí Aquí a nivel de cooperativa Hemos tenido Sobre un 20% Un 25% menos De producción Pues eso también También se ha traducido En que ha habido Un 20 o un 25% De personas contratadas En la instalación ¿No? En el momento De la campaña de espárrago Entonces por supuesto Que sí Que esté afectado Digamos ¿Cuáles son las perspectivas? En lo que queda de año En lo que resta de año Con la campaña que queda Bueno Ya lo que es el espárrago Estamos prácticamente acabando Ya en esta semana O poco más Estamos Se va a terminar la campaña Se va a dar ya poco concluida Y Y Y lo otro Es lo que te acabo de comentar La patata Las perspectivas No parecen malas De momento Siempre estas cosas Que cuelan un poquito Con un poco de cautela Pero no parece Que vaya a ser mala Tanto Desde el punto de vista productivo Como comercial Y la cebolla Pues es verdad Que hay una Hay ahora mismo Unas parcelas Unas protecciones Con bastantes kilos En producción Pero con ese problema Que comentaba antes Que eso Quiera o no quiera En algunas parcelas Pues le va a afectar En cuanto al precio Pues esperemos Que el tiempo Más o menos Respeten Lo que queda de año Y se pueda sacar Una buena producción Ya mermada Por estos meses atrás Y que Horticultura Hortocas Pues sigue siendo Referente No solamente En la comarca Sino a nivel provincial Y andaluz ¿Vale? De todo lo que es Las patatas La cebolla Y todos los productos Que tienen Esta misma Que hemos tenido Hoy en Espárrago Aquí No solamente La han tenido Horticultores Pues de gracia Ha sido A nivel A nivel De todas Las zonas Productoras Que hay aquí En España Y todos Hablamos De la misma Situación Bueno Antonio Muchísimas gracias Vamos a ver Situación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.